Niña Mágica Niña Mágica Niña Mágica Ángel del amor Niña Mágica La ilusión de mi vida eres tú Ay, niña Mágica Mi amor es tu mujer 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 Eres algo especial, niña mágica, ángel del amor, niña mágica, la ilusión de mi vida eres tú. Niña mágica, tan romántica, sí, niña mágica, eres algo especial, niña mágica, ángel del amor, niña mágica, la ilusión de mi vida eres tú. Niña mágica, tan romántica, sí, niña mágica, eres algo especial, ángel del amor, niña mágica, la ilusión de mi vida eres tú. Andar a nadie. Blanca Rosa Sabor, sabor, mami Super Gracias Saludos amigos, amigas Saludos ustedes, un cariño ¡Gracias!